Es que no comprendes que para mi vida tú lo eres todo La única razón de vivir mi vivir que es estar bien cerquita de tu corazón Es que no comprendes que mi gran cariño lo disfrutas todo Y para mi vida eres tú la ilusión de mi ser, mi alegría y mi bien Cuando te conocí yo sentí en mi alma una rara pasión Comprendí que eres tú aquel amor que buscaba y que al fin encontré Es que no comprendes que para mi vida tú lo eres todo La única razón de vivir mi vivir que es estar bien cerquita de ti Cuando te conocí yo sentí en mi alma una rara pasión Una rara pasión comprendí que eres tú aquel amor que buscaba y que al fin encontré Es que no comprendes que para mi vida tú lo eres todo La única razón de vivir mi vivir que es estar bien cerquita de ti Bien cerquita de ti Bien cerquita de ti La única razón de vivir mi vivir que es estar bien cerquita de ti